¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Chicas, un grito! Estamos solteros, todos los músicos estamos solteros, en compromiso Ahí está, elija, chica, elija ¡Seguimos bailando! Un matrimonio africano Estamos de un español Él estaba muy maltrato Y a mi negra le pegó Rijo allí Se rebajó en el ruapo Como venganza por su amor No se puche la meta No le pegue a mi negra A mi negra, na, na No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, Mel, no le pegue a ella No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa gana se le repita No le pegue a la negra Porque esta gente es sencera No le pegue a la negra Sencera, sencera, sencera Mira como toma su cerveza No le pegue a la negra A esa chica se le repita No le pegue a la negra